Xiomara Zidano, presidente de la Asociación de Mercaderes Municipal, dijo que están trabajando para que el mercado continúe mostrando mejora. Está mejorando, porque estamos tratando de llegar a un acuerdo con lo que es la parte administrativa, ponerlo de acuerdo, compartir los trabajos y hacer procesos, tenemos nuevos proyectos, y agilizar muchas cosas que estaban tranquilas, estamos realizando estos movimientos, lo que es las medidas a que se les va a poner la danza, el pastillo, ese es el proceso, y estamos trabajando para echar el mercado hacia adelante. En ese mismo orden, dijo que es más seguro, ya que no se han presentado actos vandálicos como anteriormente eran víctimas de algunos desaprensivos. Porque tenemos los municipales, tenemos policía de la nacional, los tenemos ahí activos siempre, y estamos en un momento en el que se afecta. Xiomara Zidano llamó a la ciudadanía que acudan al mercado municipal por el servicio de calidad y a bajo costo que brindan. Ya se me llamó a la ciudadanía que acudan al mercado a comprar, que en el mercado es donde se dan los mejores productos, porque hay productos del campo al mercado, productos frescos, económicos de precio, y estamos haciendo todo lo posible de ponerle al mercado cada día más cómodo para el cliente. ¡Gracias!